Noticias del Táchira ¿Qué es lo que tiene que ver con las escuelas de comunicación social? En la tarde de hoy estamos con la compañera Yesenia Chapeta quien es periodista de larga trayectoria acompañada al presidente Hugo Chávez en una gran cantidad de giras internacionales también fue corresponsable en BTV y ahora está en un periódico de circulación nacional dándonos un foro, dando un taller a medios de comunicaciones a comunicadores alternativos, comunitarios a profesionales del ejercicio periodístico, del periodismo lo que tiene que ver con una profesión para apasionados realmente basado bajo la filosofía de que el ejercicio de la profesión periodística debe ser precisamente para personas que tengan sentido de pertenencia por la responsabilidad en la sociedad que vivimos en la sociedad moderna, por la importancia que tiene la información veraz, la información de primera mano que le llegue a una gran cantidad de personas valores principales en la democracia pero también con los profesores de la Universidad de Los Andes los profesores jubilados el profesor Arturo Linares estuvo dictando un taller, un componente que significó sobre la actualización de normas ortográficas sobre todo enfocado para los profesionales que están en proceso de formación en diferentes áreas en diferentes aspectos y esta mañana, la mañana de hoy, jueves, 23 de junio estuvimos en las instalaciones de CanTV un taller con el profesor Gustavo Villamizar en lo que tiene que ver las técnicas narrativas radiales la información y la revolución enfocado directamente para el sistema de comunicación popular todos los sistemas que agrupan a las emisoras comunitarias alternativas en el Estado Táchira en función de seguir teniendo herramientas que nos permitan llevar la información de manera oportuna, de manera veraz y bueno, adecuarnos a todas las herramientas y a todos los usos que de alguna u otra manera los nuevos tiempos nos obligan a cada una de las personas tanto a los que se están ejerciendo a los que ejercen el ejercicio del periodismo como a los que permanentemente necesitamos estar informados para tomar las decisiones y para saber bueno, cuál es la correlación de fuerza y en qué cosas nos estamos moviendo y cómo se está moviendo el mundo Noticias del Táchira